Muy buenas chavales, aquí Visas comentando un nuevo video del canal, os traigo Black Ops 2, por supuesto, estamos en una partida de dominio, y ¿por qué quiero subir esta partida? Como en su comentario dice, dos Love Star y dos helicópteros furtivos en ocho minutos, he recortado lo que es la partida solamente a esos ocho minutos que yo me saco esas dos rasas, para no ser tan pesada la partida, y así de camino quería también decir y aprovechar el tema del parche, el parche que acaba de salir hace poco, como bien sabéis, y que reducía el daño y demás de los subfusiles, si no recuerdo mal. Y bueno, quería probar y demás, llevo aquí la PDW sin silenciador, y la verdad que me sale una gran partida, que creo que quedó un 44-8, aunque no veréis todas las 44 bajas, pero bueno, os dejo lo más importante de lo que es la partida, espero que os guste por supuesto, y ya sabéis, dentro de poco subiré también el episodio, la tercera parte de la serie de Spores, espero que os guste, y mientras tanto pues quiero subir este, porque me apetecía, hacía tiempo también que no, tanto como que no jugaba y no subía nada, ¿no? Desde aquí agradecer a Santi, un suscriptor mío, ¿por qué? Porque me tiene informado de algunas cosillas importantes, como por ejemplo el parche, ¿vale? La verdad que yo se lo agradezco mucho, su apoyo, y también de algunos más suscriptores, por cierto, de Moreno, Tito Killer, Inux, Unlimited, bueno, general, vaya. Y darle las gracias a todos también, a mis 51 suscriptores, que aunque parezca poco, para mí es bastante, la verdad, y estoy muy contento, muy agradecido, y nada, gracias, muchas gracias. ¿Qué más decir? Parece ser también que con el tema del parche, los servidores, o por lo menos a mí, parece ser que va mejor, no sé si es impresión mía o algo, pero creo que va mejor, porque últimamente este juego lo dejé aparte, como bien he dicho, por el simple hecho de que iba con un lag, pero super lag, es decir, llevo desde el Call of Duty 4 jugando, y nunca he tenido tanto lag como en este Call of Duty, y la verdad que me tenía un poquillo frito, un poquillo amargado, la verdad, pero bueno, parece ser que va mejor, yo le daré otra oportunidad a esto, a ver qué sale, y nada, espero que os guste el vídeo, os dejo con el vídeo, para que lo veáis, y nada, os pondré alguna musiquilla y demás, ya dentro de poco también subiré algún que otro troleo, pero bueno, lo dicho, os dejo con el vídeo, espero que os guste, y si es así, un like, ayuda a un huevo y parte del otro, y nada, hasta la próxima, chavales, hasta luego. ¡Gracias! 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 M.P.A. 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 Si t'es déjà hors-jeu, alors, faites pas chier Nouvelle génération, on vient pour tout niquer Si je t'ai dead, désolé On est au-dessus des étoiles, plus besoin de s'envoler Coup de poing, balayette, fuck la haze avec une micra yet Si t'es bon, te mets en l'air, on veut du beef, alors les meurs en l'air Je vois que t'es à bout de souffle Flow au débit, a te rendre bleu comme un shkroof Oh les gars, on débarque comme des hooligans Quand je suis dans l'arène, appelle-moi Kougan Je m'en rappe et radio-artif Ghetto-style, ghetto, loup, à la mathématique On a commencé, on va, on se laisse dans l'état Comme ce dame, il se trouve dans l'air Ouais, tu t'as, ouais, j't'ai commencé Envie de toucher les étoiles Mais on a dit que le ciel est la limite Je mets le rap en l'air, on vienne si nous émite Mets les mains en l'air, on tire des lignes Je viens du qu'est à son nouveau au débit Je viens de culture l'amour, on vivait Je viens du qu'est à son nouveau au débit Tienes que te prometen